Como tarea institucional para fomentar espacios de salud mental y hábitos y estilos de vida saludable en adolescentes y jóvenes beneficiarios del sistema de responsabilidad penal, la Administración Municipal, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL, realizó una jornada de sensibilización y promoción de actividad física para mejorar la calidad de vida al interior del Centro de Formación Juvenil del CESAR. En ese sentido, la institucionalidad llegó al Centro de Atención a Jóvenes Privados de la Libertad, con el objetivo de que conozcan los beneficios de ejercitarse y todos los componentes que involucran el bienestar físico y mental del ser humano. A través de capacitaciones, talleres lúdicos y sesiones de actividades físicas musicalizadas, lo que pretende el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Valledupar Más Activa y su gestora municipal, Marjuris Galán, es mejorar el estado físico de los jóvenes, fortaleciendo su salud mental y garantizar espacios pedagógicos y recreativos que contribuyan al sano esparcimiento y potencialización de las relaciones interpersonales al interior del Centro de Formación Juvenil. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.